¡Vaya a jugar al pádel! Y ustedes elijan de salud, pero Carlos ya está muy bien. ¿Cómo le va, Chino? Qué gusto, Solaro. Buenas noches a usted, también a todos mis compañeros, a la gente. Un gran abrazo, como decía Diego, a cualquier hora. ¡Vaya a jugar al pádel! Y ustedes elijan verlo. Ojalá pueda ir. El viernes, el viernes, Charlie. Ojalá pueda ir, ojalá pueda ir, guachito. No sorprende que Melega esté mal, o que Melega haya perdido. A mí no me sorprende. Lo que sorprende es la pasividad para poder tomar decisiones. Luego de un periodo tan exitoso, que a mí, sinceramente, me da mucha pena, lástima, ver cómo está terminando este periodo que lo escribí en Twitter hace un rato. Ha sido repleto de títulos para Melega. O sea, Melega ha conseguido muchos logros nacionales en los últimos 10 años. Y sí creo que puede sonar hasta medio injusto para quienes estuvieron al frente de este periodo terminar de la manera en la que se está terminando. Rescalvo, este año, está cumpliendo 3 años en Melega. No ha conseguido nada. Llegó a mediados del 2019. Por eso, por 4 temporadas. 20, 21, 22, 3 años, más o menos. 19, 20, 21, 4 temporadas. No ha conseguido ningún logro. La realidad es que el equipo no juega bien. Y siempre hubo ese como discurso darle mejor plantilla, ya va a funcionar mejor. Cuando estaban independientes tenían mejores jugadores. Sí creo que a Rescalvo, adicional a esto que puede llegar a ser cierto que no ha tenido quizás las mejores plantillas en su estancia en Melega, no lo vi jugar buen fútbol, salvo contados meses de los 3 años que ha estado. Eso quiere decir que el técnico no ha logrado impregnar su idea en los distintos planteles que dirigió en Melega. Ahí ya hay un problema mayúsculo. Lo comparo con Farías, que llega a Aucas. Los primeros partidos de Farías con Aucas fueron muy buenos, sin tener mucho tiempo, sin tener la mejor plantilla, porque con un técnico anterior, esta es mi plantilla de Aucas, estaba peleando octavo, noveno y décimo lugar de la tabla de posiciones. O sea, sin tener demasiado para maniobrar, él ha potenciado mucho a estos jugadores, ha conseguido darle un mejor funcionamiento al equipo que juegue a algo y que consiga resultados. Yo no digo que Aucas va a ser campeón, no creo que sea el mejor equipo del fútbol ecuatoriano, no lo digo así, pero sí creo que vale la pena comparar el uno con muchas excusas, repleto de excusas, y el otro llegó y de una empezó a hacer jugar bien a su equipo. Yo sí creo que hay que valorar también ese tipo de situaciones con técnicos que no ponen excusas y que ni bien llegan, hacen jugar a sus equipos y conseguir resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!